hola yo soy pati bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a preparar unos burritos de pulpa la mexicana miren yo aquí tengo 700 gramos de pulpa de res lo voy a trozar en pedacitos y ahorita volvemos bueno aquí ya tengo el sartén le vamos a poner un chorrito de aceite ahora sí vamos a agregar la carne vamos a mezclar y le vamos a poner aquí un poco de pimienta y sal de ajo pimienta y mezclamos vamos a estar mezclando cada tres minutos mientras cortamos la verdura vamos a cortar la cebolla en cuadro grande miren más o menos así la voy a cortar yo más o menos de este tamaño al chile y al tomate le damos igual el corte del mismo tamaño aquí la vuelta y vuelta mire ya está reduciendo el juguito y ahorita que salga la costra empezamos de hecho las verduras miren aquí está la costrita y aquí le vamos a poner luego luego el chile y el tomate y ya nada vamos a ir mezclar unos tres minutitos y ya saldría ya aquí vamos a confirmar la sal a los tres minutos así es como así es como nos quedó ahorita está todo perfectamente bien cocida la verdura ahora sí vamos a hacer nuestros burritos ya con tortillas de harina ahora vamos a usar este papel encerado yo a este guisado siempre le pongo un poquito de frijol y una cuchara más o menos así y lo enredo y se me hace que con este papel se antoja más el burrito y así le vamos a hacer con todos bueno esto ha sido todo así es como yo hago mis burritos cuando vendía y si les gustó este vídeo compartan el vídeo compartan la página y pues los espero en el siguiente vídeo dios me los bendiga y me los cuide a todos de él me gusta también por favor